Dos personas heridas dejó un accidente de tránsito registrado en la avenida Huancabelica con su llana en Piura. Un anciano y un motociclista terminaron en el pavimento producto de una mala maniobra. Ambos fueron enviados al Hospital Jorge Reati para ser atendidos. Felizmente ya está el policía de tránsito, pues se requiere urgente la ambulancia correspondiente para darle la ayuda necesaria a este caballero que está vestido de camisa rayas, pantalón crema, usa lentes. Se conoció el anciano, iba pasando la calle sin darse cuenta. El motociclista venía en la misma dirección, donde se habría producido este accidente. Para evitar atropellar al anciano, el conductor tuvo que realizar una mala maniobra, donde se habría fracturado el tobillo, mientras que el anciano quedó tendido sobre el pavimento, con una ruptura en la cabeza. Está pidiendo apoyo para que lleven a la ambulancia. El caballero reiteramos que tiene un golpe en la cabeza. Ahora sí parece que un taxista va a socorrer de inmediato. Gracias por cierto a la intervención del policía de tránsito. Ahí le está pidiendo apoyo a un taxista ante la falta de ambulancia. Ha cogido un taxi, está indicando aparecer a sus superiores, ahí el policía de tránsito. Reiteramos, un impacto, un motociclista. Ambos fueron llevados a diferentes hospitales en la ciudad de Piura, donde fueron atendidos. Gracias por ver el video.